bendiciones de lo alto en el nombre de jesucristo quiero compartir esta palabra con usted no esperen que el enemigo se levante para orar por los hijos es tiempo de bendecir a nuestros hijos porque si nosotros como padres no bendecimos a nuestros hijos el enemigo hace lo opuesto así que vamos a orar por nuestros jóvenes padre celestial creador de los cielos de la tierra nosotros desde aquí oramos por nuestros jóvenes dios mío señor los ponemos en sus manos y le pedimos para celestial que su palabra se cumpla cuando es su palabra que derramaría su espíritu sobre toda carne señor mi dios y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sea usted permitiendo dios mío señor que nuestros jóvenes tengan buenos pensamientos buenas palabras que sean de bendición dios mío padre santo de vida de gozo de alegría padre para su gloria y para su honra ayude cuide y guarde a nuestros jóvenes señor mi dios y líbranos de todo mal los ponemos en sus manos mi dios en el nombre de su hijo jesucristo y con la opción del espíritu santo de dios amén y amén gloria a dios aleluya amén ahí está david andrés ahí está leslie amén bendiciones de lo alto y todos los días vamos a compartir una oración por nuestros jóvenes por nuestros adolescentes por nuestros niños bendiciones de lo alto en el nombre de jesucristo gloria a dios aleluya amén 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 Gracias.